No diga nada. Mire. ¿Los dientes? Tengo tres empastes y cuatro muelas postidas. No quiero engañarle. Y toque. Toque, toque. No hay nada. No soy adecuado para trabajos duros y violentos. Se lleva usted un esclavo viejo y cansado. Pero en su casa no me necesitan para picar piedra en una cantera o para el algodón. Y de aquí doy la medida. Se lo aseguro. No me deje para de nada. Antes le llamé miserable profesor y sádico. También yo le llamaba cabeza de atún en la universidad. Bueno, supuse que no se entrevería a lo del fuego y he comprado esto en el rastro. No vamos a firmar un contrato, pero debemos formalizar este acto. Hacer algo así como un pacto entre caballeros. Mire. Ahí pone Estico y la dirección de su casa. Me he tomado la libertad de elegir ese nombre, si me lo permites. Ha sido mi último acto libre. No. Eres un cobarde. Profesor... ¿Qué ibas a decir? Que se aceptara por su bien. Esto que quede muy claro. Y olvidándonos de ciertas palabras que podrían ofender a ciertos oídos. Y sin etiquetar nada. Si aceptara, yo le exigiría a usted... Que esto fuera, como usted dijo antes, un pacto entre caballeros. No debes sentir miedo de las palabras. Bárcena. Me haces un enorme favor. ¿Te comprometes a darme alimento, cobijo y vestido durante el resto de mis días? ¿Te comprometes a no liberarme nunca y que si lo haces sea con arreglo a las normas tradicionales del derecho romano, sentándome a tu mesa en carta solemne al César o en el templo? ¿Todo lo mío es tuyo? ¿Sabes lo que haces? Sí. ¿Renuncias a tu libertad? ¿A tus derechos de ciudadano libre? ¿A la Constitución y a la jurisdicción de los tribunales? Sí. Ponme el collar. ¿Es necesario? Absolutamente.